Nos encontramos a la entrada del barrio El Bosque. Nos encontramos aquí con el concejal Luis Alberto Montilla, quien tiene pues esta mañana explicarnos un poco de la situación que se presenta aquí a la entrada de este barrio periférico de la capital del Areario. Y lo que tenemos es una problemática que ha venido año tras año, que es el problema de la inundación. Y una de las causas es que esta alcantarilla que ustedes ven acá es muy deficiente para el cuerpo de agua que va cuando mueve. Uno, nosotros tenemos ya esta alcantarilla en un estado del periodo, ustedes lo pueden apreciar, ya tiene rupturas, huecos, y la comunidad ya está cansada de taparla. Y esperamos a ver si dentro de la agenda de los grupos de la alcantarilla que nos puedan dar la solución a esta problemática y obviamente pedirles que en el tiempo de verano la profundización del caño y la ampliación del cauce para que dejemos de cada año estar sufriendo estas calamidades en consecuencia de las lluvias. ¿Qué van a hacer en ese momento? Porque la emergencia es ya, necesitan una pronta solución. A ver, tenemos la segunda entrada del bolso, aquí por la parte sur, y pues utilizar esta mientras damos una solución viable a esta problemática de acá. Aquí pues lo pueden ustedes observar, no hay paso para un vehículo pequeño, y yo creo que ni un camión podría atravesar aquí esta barrio. Manifiesta don Manuel que necesitan la colaboración de parte de la Administración Municipal. ¿Cuál es esa petición que usted le hace al alcalde Alexander Guzmán? A don Alexander Guzmán que nos haga el favor, que ustedes nos un material de una cantidad de lonas para hacer una barda, realzar una barda allí, donde rompió anoche y se vino por acá al caño. Estas administraciones de ahora no nos han ayudado aquí para nada todavía.